Hola mis Chimpi, Kikes y Chimpi Cookies adorados, ¿cómo están? Yo soy Saula Mandujanevsky, conductora, productora, coordinadora, empoderada y les doy la más cordial de las bienvenidas a Terraza Mandujanevsky, este espacio de viernes, viernesito sabroso, viernesito encuerable, empiernable y desencalzonable, pero además, gente, ya vieron que luna tenemos aquí en Tlaxcala, bueno, yo creo que todo lo que es el centro del país, ¿no? Puebla, Estado de México, CDMX, claro, a menos que esté nuladito, pero si no, miren nada más, qué chulada de luna y además qué bonito clima nos ha tocado, así que podemos disfrutar de estar aquí en la Terraza. Como siempre voy a dar la bienvenida a mis queridos colegas de esta mesa de análisis, en donde vamos a platicar un tema muy interesante, un tema que a usted, a usted señora, a usted caballero, le interesa. O no. O no. Primeramente, a mi izquierda, mi hermana, mi valvada hermanastra, Rosa Isela Vargas. Hola gente. Y a mi otra izquierda, o sea, a mi derecha, mi buen amigo, Jonathan Ramírez. ¿Cómo están, bandita? Aprobamos como los nipones. Ah, sí, sí, aplauden los nipones. Muy respetuosamente, que nos escuchen. Ajá, de pinche escándalo de acá. Ya que no, ya que el chiquitifón de la grieta, o sea, no, 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 ellos no, ellos son, ellos son decentes, esa cultura nos debe de enseñar un poquito de algo. ¿Qué? A no ser tan pinches, está atascados, ¿no? Sí, deberíamos de ver más anime y doramas coreanos, claro que sí. Pero los doramas coreanos no tienen nada que ver con los japoneses. Pero también aplauden así. También son muy modositos, ¿no? Sí, también aplauden así. En las novelas coreanas y así de. Sí. Ay, que no se me vean los calzones, jiji. Sí, de que, ay, ya llevamos cuatro años juntos, ya nos debemos de llamar por nuestros nombres. Ah, oa, de ellos, o sea, así de que, ay, no me puedo ir a chingar unas caguamas al baile de la arrolladora, de la onolable arrolladora, ¿no? Porque allá no creo que haya una onolable arrolladora, ¿verdad? No creo que haya nada. Sí, pero sí hay mariachi. Ah, sí. Hay mariachi. Hay mariachi, hay orquesta, hay ska, que el ska es latino. Sí, es cierto. Hay una banda japonesa que se llama Ska Paradise Orquesta, que si les gusta el ska se los recomiendo. Y también había una banda que se llamaba Orquesta de la Luz que tocaban salsa bien chingón, ¿eh? Ah, yo pensé que los señores de la luz que tocaban puras chamacas. Ay. Ok, ah, no, esa es la otra luz. La luz del mundo. La luz del mundo. Del otro mundo. Sí. Qué bueno que ya lo están apagando, ¿eh? Pero bueno, queremos dar la bienvenida a las personas que nos están siguiendo. Regálenos un like, regálenos un comentario, regálenos algo, no sé, unas caguamas, mándennoslas aquí a Torre... A Torre Mandujenevsky. A Torre Mandujenevsky. Estamos en terraza actualmente. Exactamente, en el piso veintidós está la terraza muy certina. Dígale a la de seguridad que los deje pasar, que este, que la señorita Saula lo ordena, sobre todo si viene con caguamas o pizza. Exactamente. Uy, sí. Uy, o una bolsa de papas así. Y mira ya, con que este... Taquitos también. Con que traigan unos churitos de, este, de esos de Loxo, ya, ya tenemos algo chingón. ¿Valentones dices? Unos valentones. O unos valentones, sí es cierto. O sabes que un paquetaxo azul. De los de queso. De quesito, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Oigan, que por cierto, estaba viendo un comercial, estaba viendo un comercial viejito de Luis Miguel. ¿De Sabritas? De Sabritas, en un programa del Cojo Feliz. Este, no manches, güey. Abren las papas rebosantes así, derramándose de papas. Claro, eso nunca existió. En qué puto universo. Ni siquiera cuando Luis Miguel era delgado, joven, este... Luis Miguel fue delgado. Cuando le calentaba el sol, ¿no? Ahorita... Sí, cuando le calentaba el sol. Ya le calientan sus, este, sus pavos nada más, porque está regordito. Pobre cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Más bien, ahora ya no le calientan el sol. Yo creo que ahora le enfrían las vendas para bajarle un poquito al pinche... El pinche camaronzote que tiene ahí, este... Hola, Mario. Atorado. Marisol, Marisol. Hola, Marisol. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. Y esperemos que tú también ya estés en actitud de viernes. De viernes social, de viernes, y el cuerpo lo sabe. Aquí quien tiene toda la actitud del mundo, literalmente, es Japón. Es Japón, exactamente. Mira, vemos, ¿eh? Vamos viendo. No, como no, sí, o sea... Creo que no es cierto, no. No, 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 no. Pues mira, es que muy animados, muy animados, yo creo que no. Ah, ¿cómo no? Sí. Díganme, díganme quién chingados gritó esos cuatro goles de la selección, que la selección mexicana le clavó a Francia. Deja tú, este, hubo protestas antes de empezar el mundial. Ah, eso sí, muy... Pero, ¿cuál mundial, hijo? Estamos hablando de los olímpicos, espérate. Es lo mismo. Es la misma. Este, hubo protestas, ah, claro, muy protestas al estilo Japón. O sea, porque, sí, no, no son... ¿Dejaron de trabajar? Que cierran calles y la chingada. ¿Trabajaron más? No, 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 por la banquetita, sí, para no molestar. Claro. Fueron a, este, a putear la, ¿cómo se llama la estación? Insulgentes del Metlo. Del Metlo, ¿verdad? No, no, no. No, fueron a rayonear. Este, no les gritaron, esos no son modos. Este, no, nada. Exactamente. Nada cosa bonita que hay acá en, en, en barrio Mexa. No, este, no fueron a ser destrozos al hemiciclo, hay hirohito. Este, claro. Sí, sí, sí. Al coso ese de Shibuya. Al puente. Al... Ah, de Shibuya. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Pues, es que la parte de Shibuya viene siendo como la glorieta de insurgentes o como, ¿cómo se llama esa madre? Picadilly Circus. O sea, aquí, aquí versión, regiente la escala que sería, el, este, el bulevar del maestro. No, este, el mercado el sábado. Ok, mercado sábado. El mercado de las tortas. Ajá, pero con, 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 con un chingo de pantallas estilo la que está por el Jardín Botánico. Ah, entonces sería una Electra cualquiera. Con la pantalla afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y con sus, este, con su bonito cajero, este. O con las, las edecanes de Telsela afuera. Bueno, mames, qué tercermundistas somos aquí, me cae. Pues, sí. No hubo edecanes, sí, es cierto, nada de eso. Todo muy respetuoso, muy chido, ¿eh? Ah, pero según la delegación mexicana, este, salió luciendo ahí un detallito muy, este, muy itzmeño, muy de mi tierra, de mi tierra, este, oaxaqueña, ¿eh? Muy chingón, sí, se veía muy elegante acá. Sí, la verdad es que se veía muy chido. Sí, se rifaron, se rifaron. O sea, fueron elegantes, pero deportivos, ¿no? O sea, no, no cayeron en lo, en lo formalón, en lo de, de vestido de noche y así. Pero, este, pero sí, el detallito aquí en la solapa. Claro. Este, bordado. Sí, bordado, bordado. Itzmeño. Itzmeño, sí, sí, sí. Pasó por harta, 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 este, ¿cómo se llama? Por harta mano del ismo. Exactamente, sí, sí, sí. Marisol, creo que nos acaba de regalar un mencorazona. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Bueno, pues, como se. Comparte, comparte. Sí, como se podrán dar cuenta, gente, pues, hoy vamos a hablar precisamente de esta justa, que no ajusta, güey, no ajusta. Del fiasco que nos llevamos. Quedamos por levantarnos tan pinches temprano. Oye, la neta, qué pinche decepción. Yo esperaba ver un Pikachu, un Mario Bros, y quedamos así todos así de, ah, gracias, güey, gracias. Sí, todos desmañanos a lo pendejo. Pero sí, bueno, estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, pero también de todas esas cuestiones deportivas que nos atañen a nosotros, la gente del tercer mundo, los ciudadanos de a pie, que no podemos ir, que de hecho ni se puede ir. Bueno, en fin, o sea, que de hecho, bueno, a ver, para empezar. Ya tenía yo mi boleto, ajá. Sí, claro, no, sí, 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 claro. Este, se debieron haber realizado el año pasado, que no se pudo porque ya sabemos, chingada pandemia, ¿verdad? Listo. Oye, pero no manches, qué madrada, qué madrada le dieron al diseñador del logotipo, estaba bien. Ay, estaba bien, qué bonito. El 2020 lo tuvo que modificar a 2021. No. No, así lo dejó. Así lo dejó. De hecho, son los Juegos Olímpicos 2020. Déjame. Aunque sea en 2021, todos lo están manejando, inclusive su estadio estaba atascado. Ajá, toque 2020. Ajá. Oigan, déjenme adivinar, tenía el logo un mamut y un avionzote y una torre de control. No tan chingón. No tan, no tan chingón, no tan bien diseñado. No. Porque eso sí es diseño de alto nivel, ¿no? De alta gama, ¿tú qué eres diseñador? Ay, no, me sangraban los ojos. Lo googlearon chingón y encontraron algo similar, hicieron una copia, ¿no? Oye, pero en la inauguración entonces tampoco había público. Solamente los altos mandos que el emperador y que la comitiva de no sé qué y seguramente uno que otro familiar de los deportistas, porque en delegaciones grandes como los de Estados Unidos, este sí llegó a pasar uno o dos así saludando, así como muy solitos de, ay, desde aquí les aplaudimos. Así como el encargado de, dices tú, de esto. Del tramoyista. No, de estas señores de que dicen, ay, este, el, el secretario de deporte. Ah, sí, sí, sí. El director de la CONADE. El diputado que este, que se reportó enfermo y se fue a los Juegos Olímpicos, algo así. Ajá, sí, sí. Así como que, eh, de, de los Juegos Olímpicos se pasó al botanero, ¿no? Botanelo en el caso de, de allá, de Japón. Buenas, buenas. ¿Qué onda, Bania Rodríguez? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Welcome. No, pues sí, este, a ver, pero entonces, ¿las delegaciones grandes sí desfilaron completas? No. Porque, miren, yo no me desvañané, yo levantarme a las seis de la mañana, pero ni, ni pendeja, no, es que les dijeron que, eh, dormirme a las seis, sí, levantarme, no. Es que no pueden llegar con anticipación, o sea, tienen que ir llegando conforme van van a ir a participar a sus, haciendo sus eventos. Haz de cuenta que si yo soy marchista y me toca dentro de ocho días, llego hasta dentro de siete días, ¿no? Por decirlo así. Sí, para no estar robando aire limpio, ¿no? No, aire limpio de virus. Es que están como enclaustrados, dicen ellos que están como en una cápsula. Ajá, de hecho, es la villa olímpica que, pero básicamente ya entró el virus T y ya empezaron los zombies. Sí. Oigan, pero. ¿Ubican ustedes Resident Evil? Sí, referencia, referencia, sí. Oigan, pero en el partido de México contra Francia, se suponía que estaba prohibido darse a Bacho, Becho y a Papacho después de un gol, y sí se estaban ahí, este, sabroseando esos cabrones, ¿no? ¿Estaban dando besos de tres? Sí, sí, se estaban dando besos de tres, besos negro, besos, este, besos amarillo porque pues es Japón. Ándale. Ándale. En su sol naciente, dices. Ahí estaba, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Justo en el sol naciente. Exactamente. ¿Dónde está? Ay, cabrón. En su, en su monte, eh, Fujimori. No, espérate, Fujimori, no, este, en su monte Fuji, ajá, sí, Fujiyama, es Fujiyama. Ah, ¿sí? Fujimori es el otro cabrón de Perú, dicho culero ese. Y hablando de culeros, oigan, no les quieren mandar una porra, eh, bueno, no quieren saludar la porra Ana Guevara, nuestra. Ah, nuestra flamante. Nuestra titular de la CONADE, que siempre apoyó a los mexicanos, a los, este, a nuestros deportistas. Esa señora ni porque estuvo ahí sufriéndola y diciendo, ay, no me dan dinero para poder ir a mis olimpiadas. Tengo que hacer la vaquera para, este, para pagar mi boleto de avión. Ah, sí, fueron varios de Tlaxcala. Ah, ¿sí? Ah, saludos, seguramente nos están viendo. Claro. Claro, gente, nuestros atletas, iba a decir marchistas, no sé si marchistas, pero nuestros atletas chingones. Aunque ya han de ser como las seis de la mañana también. No, técnicamente, mira, son las doce, son las doce del día. Las doce del día, ah, ok. Doce y media, más o menos. Ay, pero ya no pueden beber. Pero saludos por ustedes. Sí, definitivamente. No, y seguramente nos están viendo en lo que esperan a pasar su turno, tienen que poner, este, terraza mando. Me imagino a, a Romel, este. ¿El Pacheco? Pacheco, este, preparándose mentalmente, escuchando la voz romántica de Saola, así. Exactamente. Mis chimpicuquis y. Ajá. Olvidándose de su esposa. Exactamente. Lo hago por mis chimpicuquis, lo hago por mis chimpicuquis. Ajá, sí, sí, sí. Muy bien, sí. Ay, mi Romel, ¿eh? Chingale, manito, ¿eh? Y regresando, mira, te invito unos tacos de bilia y un consomé. Ay, para que no extrañe. Para que no extrañe, claro. No, a él le van a gustar los tacos de cochinita pibil porque mero de Yucatán. Ay, es yucateco. Es yucateco. Oye, pero él también estuvo compitiendo en las pasadas elecciones, ¿verdad? Sí. Rommel, qué chingados contigo, güey, o sea. O sea, o le vas a los olímpicos o le vas a la diputación. Y aparte es militar. Ah, militar. Ah, sí. Sí, es militar. Ah, bueno, seguramente ahí los clavados, este, los aprendió porque ahí te obligan así que dicen que hay una prueba de, como salto de fe. Ajá. Que al, que te ponen así hasta arriba, hasta arriba y diez metros, ¿no? Sí, de la derecha. Salta, ¿no? Y tienes una, dos, tres. Si a la tercera no saltaste, vas pa' afuera, ya, por güey. Ya y a ver qué chingado sucede, ¿no? Sí, te dicen, no importa que no sepas nadar, alguien ahí te va a poder sacar. Pues qué cabrón, ¿no? O sea, debes de saber nadar. Así a cualquier militar, o sea, ya sea aéreos, navales o militares, militares, te hacen esa su, su prueba de, de. Su salto de fe. Pues más bien su prueba de huevitos, exactamente. Como de coraje, de valor, algo así le llaman. How many huevitos do you have, ¿no? Ajá. Oye, pero yo creo que uno que otro sí se les ha petateado, nada más que no dicen, ¿no? Así como que. ¿Quién sabe? No, 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 tú déjalo, ahorita sale. Tú digas. Es que son culeros y además se rigen por sus propias leyes, o sea, cualquier situación, mira, se queda lo que, es como Las Vegas, lo que sucede en el ejército, se queda en el ejército. Es cierto. Claro, pero bueno, mira, mi Rommel Pacheco, o la política o el deporte, hijo, ya lo dijo Miyagi. Es que mira. O por la izquierda o por la derecha, porque si caminas por en medio, mira, como una uva. Si lo piensas bien, no estaba tan. Así lo dijo Miyagi, ¿eh? Ajá. Tan errado. Sí, cierto, dijo algo de la uva. Sí, sí, sí. En un lado, este, va a echarse clavados y en el otro simplemente se va a clavar algo. Se va a clavar la lana. Ahí me tienes a mi, este, Ana Guevara, que es buena pa' clavar, pa' clavarse, pero la lana lija de la chingada, ¿eh? Y eso que era más, este, velocista. De los, sí, claro, o sea, córrele que te alcanza. Mira, mi Anita Guevara, desde aquí te mandamos un chinga tu madre, ¿eh? De verdad, qué poca madre. De parte de todos los, este, jugadores y deportistas mexicanos. Los que están en Olímpicos y los que están acá también chingándole. Y la afición que los estamos, este, apoyando, güey, claro. Porque, por ejemplo, esta chica Paola, Paola Espinosa, ¿no es la clavarista? Pero ya no está. Perdón. Ya no está la Paola. Por eso, por culpa de ella, de Ana Guevara, fue que no pudo ir a los Olímpicos. ¿A poco? Sí. Cuéntame ese chisme, pati. Ahí les ve el chisme, ¿eh? Ahí les ve el chisme. Lo que pasa es que como le están chingando a Ana Guevara por corrupción, ya saben, o sea, todo el tiempo la han estado señalando. Desde que entró, creo que ni siquiera había tomado la administración y ya estaba buscando cómo clavarse la lana. Ya estaba malversando fondos, ya estaba haciendo un pinche cagadero, güey. El chiste es que aparentemente dicen que Paola Espinosa, bueno, que le dijo a Ana Guevara que subiera a sus redes un comunicado, Paola Espinosa, apoyando a Ana Guevara. Así como, mi jefecita es bien chingona y nunca se ha robado nada. O sea, podrá hacer lo que quieran, podrá hacer tacos de canasta, podrá ser, este, culera, podrá ser una pinche ratera, pero jamás será lenta en la pista. Ajá. Jamás será mujer, dice. Jamás será mujer, sí. Yo no soy una mujer. Ah, no, esa es otra. No, esa es otra. Bueno, el chiste es que este, Paola Espinosa se negó a subir este comunicado a sus redes sociales, dijo, ¿sabes qué? Te vas muchito a la chingada y por no darle su apoyo a Ana Guevara, dijo, ah, sí, mira tus Juegos Olímpicos, mi reina, ¿eh? Ay, qué poca, bueno, otra que se bajó, se acaba de bajar también de, de estas olimpiadas porque la inscribieron en otra disciplina o otra categoría que no era. Ajá, una ciclista, una de las ciclistas. Están haciendo un marranero también. ¿Cómo se llama? Resulta que eran tres, este, esta que va a contrarrela, o sea, que es básicamente velocista, ¿no? Y las otras que son como de resistencia, o sea, si ponemos analogía de, de caminar, al correr, uno es maratón y el otro es, este, cien metros planos. Cien metros planos, claro. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, dos iban para el maratón, o sea, para esta prueba de, de este, de resistencia. Claro. Y una de esas, este, no pasamos a, no quedó, entonces, el comité mexicano dijo, ok, no hay pedo, no, o sea, para llenar el, 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 este, el espacio, no te preocupes, vamos a poner a la otra. Y la otra, pues, es velocista, eso es como te digo, si pusieras a, a alguien que corre cien metros planos, a echarse un maratón, es muy diferente. Necesitas diferente tipo de preparaciones, y dijo, pues no, miren, primero que nada, ni me avisaron, no me dijeron, no me llegó ningún comunicado, ni nada. Yo me enteré porque apareció mi nombre en las, en las listas de no sé qué, entonces compren, yo no. Yo no juego así, así, así nos hacen las cosas en mi rancho. Zafo. Ajá. Sí, es como si a Memo Choa hubieran dicho, ¿sabes qué? Nos falta un delantero, agárrate al pinche Memo Choa. Ajá. Oye, güey, pero yo soy el portero, entrale, güey, ya es lo mismo. ¿Cómo se llama? ¿Portero móvil, portero móvil? Portero móvil, portero móvil, sí, a huevo. Sí, si no es llanero. Sí. Oye, pero pinche Esparadones, eh, pinche Memo Choa, se está rifando, eh. Está en Olímpicos. Está en Olímpicos. El Memo Choa está en Olímpicos. Yo no sé qué chingados hace en Olímpicos, déjame te digo. ¿Qué? ¿Cómo lo metieron? Pues no sé, o sea, con esta pinche administración. Pero sí, sí, cabrón, tiene ya como cincuenta años. Bueno, no, ya está mejor. No tendría por qué estar en equipo Olímpico, eh. No, porque los Juegos, los Olímpicos son como de veintitantos. Y aparte hay ciertas restricciones, eh, o sea, de que. De que no puede estar en un, este, equipo así. En la selección tal y en no sé qué y así, porque, pues, no se puede. Pues es el que estuvo parando contra Francia, hijo. Pues mira, se los chingaron y ganaron 4-1, pero. ¿No será que estás viendo también los de premundialistas? Ah, sí, también hay un premundialista. Ah, sí. Sí. Híjole, como yo sé un chingo de fútbol, mira. Déjame te digo que quién sabe. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Sí era así como que. Es que el próximo año. ¿Qué pasa, amigos? Pues ya están cerrando. Ah, nos están cerrando los negocios ya. Por si escucharon así un cortinazo. Nos están cerrando los negocios. Este, pero se supone que ya el próximo año empiezan los, no, ya el próximo año es el mundial, ¿no? El próximo año es el mundial. O sea, este año tienen que empezar las preliminares para decir, tú te vas, tú te quedas, tú sí vas y así. Las eliminatorias. Ándale, esas madres. O sea, dos años olímpicos, dos años mundial. Dos años olímpicos, dos años mundial. Pero, a ver, entonces, aclárenos, amigas y amigos. Si ustedes saben qué pedo, porque andamos, bueno, yo ando perdidísima, como no sé de fútbol. Pero, si ustedes me saben decir, el partido México-Francia que ganó México 4-1, fue de eliminatoria del mundial o fue ya de los Juegos Olímpicos. Porfa, échenos la mano con eso, para saber, ¿no? Para salir de la ignorancia. Porque aquí de futboleros no tenemos, pero mi madre. Nada más cada cuatro años. Sí, de fútbol es el fútbol de anero y que, por ley, cuando terminas tu partido, vas por las caguamas. Por las caguamas, claro. Ah, bueno, ¿sabes qué también es chido? Cuando echas futbolito con tus compañeros de apuesta, de a Chévez, ¿no? Pues mira, cuando empiezas en época de Chavito y primero es de a peso, ¿no? Ah, sí. Sí, que el, este, que el Chesco, ¿no? Y ya dependiendo, si, si se pone seria la cosa, no solamente es Chesco, es de a coca, porque es la cara. Ah, claro. No manches, güey. Yo estaba en una empresa hace, hace cinco o seis años apenas, no tiene mucho. ¿Qué nombre? No lo voy a decir, pero donde hay balazos, chingado, afuera. ¿Usted sabe cuál? Ya sabe, sí. Ahí por, por este, ¿cómo se llama? Por las vacunas, dices. Ah, ándale, exactamente. Y si no, este, vean el capítulo de donde estuvo Yuli. El que censuramos justamente porque sí lo dijimos. Sí, porque sí lo dijimos. Pero yo estuve en esa empresa y nos pusieron futbolitos en la cafetería. Luego era así de que tomábamos nuestro descanso de, de las capacitaciones. Y en lugar de ir a tragar, nos íbamos a echar el futbolito. Pero, no manches, unas pinches divertidas que nos dábamos. Hasta nuestra supervisora le entraba, y era buena la vieja Epa. Sí, se chingaba unos patos. Nos bajó dos caguamas. Sí, o sea, no, sí, 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 le poníamos de a, creo que sí apostábamos de a diez varos. Ay, qué pudientes. Sí, no, Uta. Oigan, pero yo quiero hablar, bueno, empezar o continuar por el principio. Quiero regresarme al principio. Que hoy me sentí estafada. Yo estaba esperando ver mínimo un Pokémon por ahí. A Mario, un Hekidama, un Sailor Moon así. Tin, tiririn, tin, 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 tiririn. Pues sí es a Mario Petricov, ya lo viste el viernes pasado y tal. Ah, Biji, Mario. Otro bigotón. Claro. Saludos, Mario, por si ves después este capítulo o si tuines al ratito. Este, yo pensaba ver algún anime por ahí, algo, más fantasía. Cuando empezaron a correr y en la caminadora y en la bici y en el remo y así, se veía como que se estaba juntando energía en el centro. Yo pensé que en ese momento iba a salir Goku e iba a formar una Genkidama que iba a activar la antorcha olímpica. Y no pasó. Yo pensé que en ese momento. No, la gente iba a mal a ver así. No, la que se reúnes con toda la energía. Pero a la vez es así. Descansar los brazos para que todo el pueblo le dé la. La energía. Ajá. Ajá, como a Morena, ¿no? Que todo el pueblo le dio la energía y ahorita le está haciendo un mierdero, pero bueno. Ok. Necesita millones de votos. Eso merece, ese es un mal chiste. No, esa ni lo merece. No, verdad, no, chingar a su madre. No, 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 no. En esa misma zona, bueno, en esa misma área que estaba corriendo y así que no sé qué y estaban un montón de luces rojas y así y en el centro se estaba formando un corazón y así yo dije, güey, transformación de Sailor Moon por el poder del prisma lunar. Tin, tiririn, tin, tin, tirin, tiririn, tin, tin, tirin. Y nada. Y no. Sí, estábamos esperando el momento, el momento. Hubiera sido un momentazo, eh. Y quedé, quedé y me mantuve porque nomás no vi nada. No vi nada. Y luego fue todo un cagadero porque todo el pase de los contingentes. De los atletas. Ajá, de todos los atletas. Siempre es al final, siempre es al final y ahora me lo pusieron al principio. ¿A poco? Sí. Pero mira. Qué pinche de fraude, cabrones. Hay algo que justificaron ahí con eso. Amigos, voy a hacer refil. Que a final de cuentas. Hora del refil, refil time. A final de cuentas, o sea, los olímpicos sí son para los atletas, ¿no? Pero pues básicamente también para la publicidad y los que los vemos. Entonces, sí, sí quedaron a deber en ese aspecto. Claro, no, y es que es importante, sobre todo, el hecho de que, a ver, ahorita que las personas que pueden ir a unos Juegos Olímpicos y pues no están pudiendo ir y no están pudiendo acceder a los eventos, pues por lo menos que televisivamente sea un evento que nos deje con un buen sabor de boca chingao. Como una caguamita, así de sabroso. Así, como una caguamita de esas que te dejas, ¡ay, qué sabor! Y te digo, o sea, sí entiendo esa parte de que la gente y tienen que disfrutarlo y así, pero dos horas esperando a ver que salía un videojuego, un anime, un, este, algo, ¿no? Algo acá representativo, un Hello Kitty, ¿no? Claro, por lo menos algo de Sanrio. Y yo creo que, este, cuando anunciaron que iba a ser en Tokio, o sea, sí salió Mario. Tin, 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 tin. Y es que no están, o sea, uno esperaba gran cosa. Y es que no están tan alejados porque, por ejemplo, apenas ahorita esta semana nombraron embajador del agua a un Pokémon, a Vaporeon, entonces dices, ok, el gobierno sí está muy metido en esto porque toda esa, toda esa, este, cultura pop está metida en la gente y la gente es el, el, el pueblo y el pueblo es el gobierno y así, ¿no? Entonces, pues sí debían de tener algo chido, ¿no? Algo acá bonito. ¿Saben quién debería de ser embajadora del agua? No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero debería de ser Backyard Girl porque próximamente van a poder ver la nueva heroína de, del universo DC, Backyard Girl. No se puede del agua porque esa no toma agua. No, bueno, pero pues anda en el agua, se la pasa en el agua, se la pasa acuatizándole bien chingón, pero bueno, ya verán este sketch. Próximamente Backyard Girl, ok. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué sucedió con esto? O sea, ¿cuál es la justificación de que en la inauguración haya estado tan decepcionante? Porque pues esa es la palabra, güey. Y pues es que. Existe una teoría. O sea, sí tuvo sus cosas chiditas, pero pues la teoría es que se chingó, toda la preparación era del año pasado, no pudieron meter a toda la gente que a lo mejor tenían planeado, la otra puede ser que a lo mejor sus patrocinadores hayan retirado el patrocinio. Es posible, sí. Oye, pues no vas a tener la misma difusión y todo eso, ya no me salen las cuentas, entonces pues perdón, pero. Pero pues Japón, primer mundo, hijo, o sea, la verdad ahí sí no les duele gastar. Pues mira, por eso la llevaron a cabo, porque seguramente si hubiera sido en otro país, o si hubiera sido, por ejemplo, en Grecia, que ves que justamente. Están jodidísimos, sí, sí, sí. Está de la chingada ahí. Y apenas fueron hace dos, dos olímpicos, ¿no? Más o menos, ¿cuánto fueron? ¿Qué? Dos olímpicos, los de Grecia, tres. Sí, sí, bueno, no, o sea, los primeros Juegos Olímpicos. No, 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 pero ves que apenas en Atenas. En los noventas. No, Atenas. No, en los dos miles. Dos mil diálogo. En los dos mil después. Sí, Atenas, sí. Entonces, este, si hubiera sido ahí. Si les hubieran dado sexo griego, porque. Lo hubieran pagado con. Con sexo griego, güey. Y hablando de eso, lo de las camas, que les pusieron las camas para que no. Oigan, sí, a veces tan interesante ver qué tal les dan esas camas, o sea. Se ven como de cartón. Es que dicen que son de cartón. Que están hechas de cartón grueso, ¿no? ¿En serio? Sí, en serio. Para que no cojan, ¿eh? O sea, ese es su, ese es su gran, su gran, este, medida precautoria. Gente de Japón. No mames, güey. No conoce al mexicano, ¿verdad? No, aparte de todo, el mito es que las camas, cuando metes a dos personas, se desbaratan, ¿no? Y eso te, te va a bajar el horny. Entonces. Bueno, o sea, es que no son dos personas acostadas, son dos personas creando una acción y reacción acá, un pinche banging, ¿sabes? Bueno, pero desde que se, desde que este, se suben, se supone que no pueden estar ahí las dos personas. Bueno, dicen que aguanta hasta doscientos kilos. Ahí está, entonces sí pueden estar dos personas. O sea, güey. De estas que van, pon tú, dos gimnastas chicas, porque las más chicas tienen entre trece y quince años, a veces. Claro, un tijerazo entre dos morritas que no pesen más de cuarenta kilos cada una, güey. Los, los, este, los clavadistas, las de natación, los de natación, los gimnastas, generalmente. Sí, pues los únicos que no entrarían en esa categoría son los, este, de halterofilia. Los de halterofilia, sí, es cierto. Los de yudo. Que son los únicos, ah, los de yudo que están mamados y pesados y así. Sí, o sea, pues no vas a acostar pinches luchadores de sumo, güey, no mames, pues no. No sabemos. No es competencia olímpica. Oye, pero ya subieron otras dos categorías a competencia olímpica. O sea, ya el skateboarding ya es competencia olímpica y el surf también es competencia olímpica. ¿A poco? Sí. Órale, güey. Ah, porque algo que sí estuvo chido de, de, de la inauguración fue que presentaron sus muy que bonitos iconografías, o sea, sus íconos de, de cada uno de, de los. De los deportes. De los deportes. De las disciplinas. Ajá, cada una de las disciplinas. Pero había una persona ahí haciéndole de, de ícono, ¿no? Estaba todo vestido de azul y haciéndole, ja, ja, ja. En Japón lo conocen como teatro de sombras. Oigan, ¿saben qué estaría bien? Ese sí estuvo chidita. Así como que, que pusieran el beer drinking como una, como una competencia olímpica. Este. Uy, amigos, nos llevamos la pinche medalla de oro. Bebimiento de cerveza. Levantamiento de tarros con una mano. Exactamente. Vamos a ir ahí a la par con Alemania, porque ellos también beben como si no hubiera mañana. Mira, yo conocí a un par de alemanes que. Que llegaron a México y dieron las nalgas con la cerveza mexicana. Se, los pusieron bien pedos. Sí. Sí. Es que, bueno. Mi papá y mi tío. Se les puso. Sí, 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 se les puso. Mira, muy alemanes, muy alemanes, pero no la aguantaron, hijo. Sí. Por eso es que los mexicanos tenemos, tenemos mucho, mucho, este, potencial para. Mucho talento mexicano. Mucho talento para. Oye, pero, pero sería trampa si se solicitara Botana en, en ese momento. Pues es que depende. O sea, si fuera de resistencia, o sea, porque tendría que haber dos categorías. Es que tendría que ser de resistencia y de velocidad. Y de velocidad, claro, por supuesto. Solo si te llevas, este, un, unos chilitas acá, así para. Pero eso sería considerado como, así de que. Ah, eso es trampa. Ajá, como doping. Ajá, así como que. Uy, salió habanero en tu, en tu, este, en tu orina, ¿no? En tu análisis. En tu análisis de doping. Chale. Uy, a tu, a tu chela le pusiste michelada. No, así no cuenta. Bueno, es que. Tiene con camarón, o con pulpo. Ándale, sí es cierto, así como que. O ya muy CDMX con gomitas, que no sé por qué. Ah, no, ya sacaron, este, con carne seca. Ah, pero es en el norte, ¿no? Ah, sí, es cierto. No sé. Con carne seca también ya sacaron y dije, híjole. Yo ya había escuchado eso de las micheladas con carne seca. Dices, no mames, güey. Un taquito placero y una chelita está bien rico, pero como que le eches tu taco placero a tu caguama está como. Ya no más falta, güey, que, que en la michelada le hundas tu pinche tamal de mole, de verde o de rajas, órale, ahí está. Es que creo que ya hay un platillo. Miche guajolota, una madre, así se llamarían, esa chingadera. Creo que hay una con, con birria. O la caguama en medio de un bolillo. Sí, claro, pero congelada la caguama para que sepa la consistencia. O, o en lugar de torta ahogada, así, así que en salsa. Ay, qué rico se me ha entrado una. Mándenos una. Oh, sí, sí, sí. Si nos están viendo ahí en Guanatos, porfa. No sé. Este, o sea, en lugar de estar bañada en salsa, bañada en cerveza. Torta ahogada en cerveza. Órale, sí, sí, sí. Bueno, pero con sus salsas, ¿no? O sea, más bien torta ahogada en michelada. Ándale, ajá. Bueno, entonces también podría ser guajolota ahogada en michelada, ¿no? Un pambazo. Un pambazo, sí, una semita ahogada en michelada. Híjole. Somos gorditos. Qué pinche. Y no estamos pachecos. No. Ajá. Y además, se supone que estábamos hablando de competencias olímpicas, no de ponernos gordos. O sea, de. Mira, nada más de hablar. Nada más hablar de deportes me da hambre. Es que sí, o sea, lo más clásico es, si vas a estar viendo una competencia deportiva en donde gente que le chinga, que son atletas de alto rendimiento, están en la pantalla, tú tienes que estar tragando algo o bebiendo algo. Para tener la facultad de estarle gritando cómo debe de hacer las cosas, debe de estar en tu sillón muy gordo, echándote tu caguama y tu botana bien grasosa. Más si es fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, y todos estos que terminan en mal. Claro, sí, o sea, en todos los deportes de equipo, todas esas personas que estamos enfrente de la tele viendo esos deportes, llevamos un entrenador en el corazón. Hasta los de canoa y los de remo. Ándale, remale más, hasta los de marcha, güey. No, ya he hecho la pata. Ándale, pendejo, muévele. Muévelas, muévelas, así. Muévelas, cabrón, muévelas como anoche. Sí, ¿no? Sí. Porque además, miren, una derrota de México. Es derrota del equipo. Es derrota del equipo. Una. Un triunfo de México. Es de toda la nación. Es el triunfo de todo, es la victoria de todos, chingao. Guiño, guiño. Guiño, patrocina. Patrocínanos. Por fin. Sí, mándanos algo. Oye, también debieron haber puesto la Hello Kitty. Ahí bailando. Hubieran puesto a los Pikachus como siempre los ponen ahí en. Las botargas están bien chidas. Ajá. Oye, pues es que también. Pero es que imagínate qué chingas, o sea, sí, pobres de los que estaban ahí recibiendo a los, a los, este, a los comités, está, ajá, ajá, ajá. Y así dos, dos pinches horas con la cara de, de bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. En la estación, ajá. Y, y los que bailan en la botarga del doctor, sí, bienvenido a mi mundo, perra, ¿eh? Eso es lo que me toca diariamente, culero. Y se veían bien bonitos porque traían un poncho con unas manitas abrazadas así. Ajá, 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 ajá. Ok. Y era como un estilo Macarena, pero reverencia. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero dos horas de eso, o sea, porque fueron más de doscientos, este, comités de los diferentes países. Es que no tienen barrio, cabrón. Eh, uno que se fleta en una botarga del doctor Simi, ¿cuántas horas crees que le baila el tiritiritiriti? No, pero sí los ponen a descansar. Ah, sí, no puedes estar más de, así, como dos horas seguidas o algo así. Sí, no, sí, cuarenta minutos y, o sea, por cada cuarenta minutos mínimo debes de tener quince, creo que algo así. Ajá. Yo creo que los. Porque hubo un tiempo que sí los sobreexplotaban cuando, ¿se acuerdan del reto de taclar a un. Sí. Una botarga. Una botarga del Simi. Ahí sacaron todos sus, este, sus abusos de contrato y dijeron, no, 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 nunca hacemos eso, es más, ustedes les vamos a mostrar cómo están su contrato con nosotros, ¿no? Y les vamos a dar descansos y ahí fue donde salió esa. La verdad detrás del Simi Gates. Ajá. Sí, sí, porque fue un Simi Gates con eso. Fue un Simi Gates, claro, sí, sí, sí. Oye, cabrón, pues yo creo que ahorita sí los meten así como que les dan su suerito de los que venden ahí en el doctor Simi, así, hidrátate, carnal, oéate las axilas y síguele. Bailando, este, la macarena. ¿Cuál bailan? Este, la ventanita, ¿no? Ajá. Bailan lo que sea. Sí. Principalmente redetonado. El tiburón. Ahí está. Sí, la llevo, el tiburón. No sé, esa creo que es la vaquita de Lala. ¿La vaquita de Lala? Sí. Güey, no sabía que el tiburón tuviera contratos de exclusividad con la vaquita de Lala. Mira. Vemos. Está, está en las, en las playeras de los, del equipo de Veracruz. Entonces, seguramente, por eso es la exclusividad. Sí. Oigan, ¿saben qué hubiera estado chingón? Que hubieran mandado la botarga del osito bimbo. Ya no hay. Oye. Uy, mira. Déjame te aviso. Ya, ya lo pusieron a dormir. Dicen. Ya duerme con los peces. Dicen que, que de verdad, en la, que es fábrica, en la empresa de Lala, a las vacas sí les ponen que su. Su música y así. Que su. Para que sean mancas contentas. Para que sean vacas contentas y no se estresen. Y la leche salga mejor. Pues mira, nada les cuesta con ponerle una bocina mamalona y echarles buena música. Qué bueno que les tocan Tchaikovsky, Chopin. Y en las de mi cosa están así. Sí, no, imagínate que les tocaran este, la, la arrolladora, el pinche. Ay, no, qué chingue todo el día. Estúpido este de Cristiano Dallas. Ay, alguien que me sacrifique, cabrón, que me vuelva a bistec, chingada madre. O no, tal vez si les gustaban. No, no, es música culera, hija. ¿Quién sabe? No, imagínate que les pusieran el nuevo ensamble de Metallica con J Balvin. No mames, wey. Ay, sí, se están suicidando. Es cierto. Mira, todavía el Noah Noah. Dices, con eso, yo creo que sí dan buena leche. Sí, sí te anima. Buenos quesos. Ok. Sí. Pero... ¿Qué tiene esto que ver con las Olimpiadas? No lo sé, las Botargas, bueno, estábamos en el tema de las Botargas, ¿no? Ah, claro, claro. Sí. Y me acordé que había leche de vaca de Lala, que les ponían, este, sus canciones a las vacas. Miren, este, amigas y amigos, eso es lo bonito de este programa. Empezamos con un tema y se nos va el pedo hasta... No tenemos mucha idea. Hacia otros lados que no... Además, como usted cuando está con sus amigos en el bar. Exactamente. Sí, sí, sí. En la terraza o en cualquier lugar. O ajá, en el michelero, donde, donde quiera que nos esté viendo, escuchando, o en la comodidad de su sala, si usted ya está echándose una caguama, usted sabe que empiezas con un tema y te vas a otro totalmente diferente. Así como cuando empiezas con chela y terminas con vacacho, algo así dices. Sí. Exactamente, sí, sí, sí. Efectivamente. Confirmo. Muy cierto, sí, sí, sí. ¿Verdad, Mario? Bueno, no fue vacacho. Fue perrito Chems. Bueno, bueno. Ah, no es cierto, pero ese sí fue todo del mismo color. Sí, sí, fue. Ajá, sí. Bueno, al ratito los ponemos al corriente con esta situación. Oigan, pero este, creo que el sábado también va a haber juego, ¿no? Creo contra Japón, la selección mexicana. Va a estar bueno, ¿eh? O sea, contra el equipo anfitrión, güey. Sí, pero de todas maneras, Japón, la última, la única vez que ganó un mundial o que estuvo cerca de ganar un mundial fue en los supercampeones. O sea. Jamás mente, sí, claro. ¿En los supercampeones sí ganaron un mundial? Ajá. Contra Brasil, creo. Fue ficción, güey. O sea, fue una caricatura, hija. O sea, los japoneses. ¿Qué? A duras penas han clasificado un mundial. Como Oliver Aptom, como Oliver Aptom, también yo lo soñé. También fue, este. Fue producto de mi imaginación. Fue producto de la imaginación. O de la anestesia del hospital porque me quedé manca. O reacción de la vacuna, hija. O reacción de la vacuna. No lo sé. Ah. Claro, en ese caso de la vacuna contra la triple, la triple, porque pues todavía no había COVID cuando estaban los supercampeones, ¿no? O la de, este, la del tétanos. O la de, el refuerzo del tétanos. El refuerzo. Una vez me hizo un pinche, mira, ahí te va, ahí te va. Porque, bueno, usted, gente, se preguntará, ¿por qué chingados Jonathan Ramírez está tan triste tomando agüita de limón cuando la señorita Rosa Isela y una servidora estamos dándole duro a la caguama? Cuéntanos, Jonathan Ramírez, danos la información. ¿Por qué estás triste ahí solito? La primicia, ¿qué pedo? Porque, pues, ya vacunaron acá en Tlaxcala, ya me tocó. Ok, ya, ya lo vacunaron, ya. ¿Qué fue, este, moquillo, rabia? La triple, sí, la triple moquilla. Y parvovirus. Y parvovirus, ya, no hay fijón, ya, si los muerdo, no. Sí, o sea, ya sin pedos, ¿eh? Real. Sí, o sea, sí. Bueno, ¿de cuál te tocó? La AstraZeneca. Ya puedo viajar. Lo que no tengo es presupuesto. Ok. Pero todavía te falta otra. Ah, sí, falta la otra. Muchas gracias, don AstraZeneca. Bueno, Astra es su señora de don Zeneca, ¿no? ¿Astra de Zeneca? Sí, Astra de Zeneca. Sí. Muy elegante la señora, dice, ¿no? No, a mí me pusieron la Pfizer. ¿La Pfizer? Pfizer, sí. Ah, ya me pusieron la CanSino. Fíjense. A ver cuál resulta más chingona. Oigan, pero una vez, me pusieron un refuerzo del tétanos y me dio temperatura. Lo que no me pasó con la Pfizer, me dio temperatura. Toda la tarde estuve durmiendo. A mí me dio. Ay. Siento que me muero. A mí no me dio temperatura con la CanSino, pero me dio mucho sueño y hambre. A mí me dieron hartas ganas de coger. ¡Uy! ¡Qué puerca eres! Ya no saben. Y dice que le escriban aquí a sus redes sociales. Sí. ¡Ah, uy! Ok. ¿Se acuerdan del chiste de Instagram? Pero que no le envíen pitos. Sí. ¿Se acuerdan del chiste de Instagram? ¿Todavía sigue vigente? ¿Sigue afectando? El día de hoy, un tipo de Holanda me mandó mensaje directo. ¡Eh! Tres mensajes y ya me estaba queriendo enseñar, mandar foto de Pito. Ah, yo pensé que ya te había mandado. Gente que fue. Que la panorámica, que la, que la Phantom, que la vista, este, Televisa. Pues casi, casi, no, no me mandó, no, no, nomás me dijo, ¿sabes qué? Este, ya me la estoy jalando. Y yo, ¿qué? Y a mí, ¿qué chingados me importa? Se dijo eso, no era penal, güey. Ah, el de Holanda, sí. Sí, sí, qué poca madre. No, neta, o sea, para la gente que ya fue a los shows, ya se sabrá el chisme. Le hubieras dicho, no era penal y a ver si se le bajaba. Ajá, exactamente, sí, así de güey, no, te vas a quedar fuera de los olímpicos. Sí, sí, fue comisión, sí, ¿verdad? Comitiva olímpica. Ahorita no. Ah, sí, porque fueron de naranja. Sí, claro. Fueron de Fanta. Siempre fueron de naranja. Sí, fueron de Fanta. De Fanta, ajá. Sí, fueron de Fanta. Ah, fueron los que traían como un cubrebocas que parecía que tenía el logotipo del partido del trabajo. No, esos eran otros. Los de Holanda, Holanda, sí traían su traje naranja con un blazercito como color beige. ¿Y por qué no traían tulipanes? Ah, no sé. Mira, yo creo que al único holandés que respeto es a Max Verstappen. Pero de otra forma, hijos de la chingada, no era penal, cabrones, ¿eh? Y en la anterior quedó fuera, ¿no? El Verstappen. En la anterior quedó fuera Verstappen. Estamos hablando de carreras. Sí, de Fórmula. Ya nos pasamos de los Olímpicos a la Fórmula 1. Un pinche chingadazo. Todo es deporte. Porque ahí corren y hacen un chingo de ejercicio ahí en la Fórmula 1. Bueno, esto es Deportes Aula. Edición quinientos cuarenta y tres. Exactamente. Y eso que no es domingo de hueva. Pero sí. Ay, pinches. Qué hueva era ver deporte y acción. Esto es acción cuatrocientos y tantos y tantos. Y pasaban un chingo de comerciales de todas las disciplinas. Tiro con arco, gimnasia y la chingada. Y se lo pasaban hablando de puro puto fútbol. Mira, eran, ¿qué te gusta? Tres horas de acción o de deporte B. Y eran así como veinte minutos de todas las otras disciplinas. Y el resto del tiempo, puro chingado fútbol. Y qué hueva de domingo. La figura. ¿Cuál era de otras disciplinas? El. ¿Qué? Es que no hablaban de otra cosa. No, nunca hablaron de otra cosa. Por eso, así como que. No, nunca, nada. No, sí, pero sí era así como que. De repente, basquetbol y béisbol. Y ya. Es que te daban así como que. Y a veces de gol. Este, los Yankees de Nueva York es un equipo de béisbol. Gracias. Y ahora, vámonos con fútbol. Vamos. Sí. Por la cobertura de dos horas del partido América Chivas. Ajá. Por cierto. Gol, error, figura. Este, el oso de la semana. Estábamos debatiendo en la mañana que era importante, porque el golf también, debe de saber usted, persona que nos está viendo o que no nos está viendo, persona que está por ahí, este, que el golf también es un deporte olímpico. Sí, el golf es un deporte olímpico. Me vengo enterando, ¿eh? ¿No sabías? No. Bueno, es un deporte olímpico. Está de hueva el golf, la verdad. Bueno, pero debes de tener buenas rodillas. Te entiendo, Samuel García, ¿eh? Ay, sí, claro. Pero, ¿tienes que tener buenas rodillas, sí o no? Uy, pues ya valí madre para golfista, hijo. O sea, ahí sí aplica el me chingué la rodilla. Me chingué la rodilla y ya no pude, sí. Pero es que, mira, ¿cuál deporte? Si se la pasan, este, moviéndose en carritos y tienen caddy que les carga todo y así, o sea, no hacen ni pinche ejercicio. Lo más cercano es, es que se asolaron un ratito y eso trae su pinche gorrita toda nice. Claro. A menos que te levantes a las seis de la mañana y cargues los palos de tu papá. Y te juegues dieciocho hoyos. Eso sí es una chinga, déjame te digo. Pues sí. Sí, algo que ni. Y además, mira, o sea, si eres Tiger Woods, ya no te preocupa solearte, güey, ya estás moreno, qué chingados, ¿no? O sea, ya cuál brazo de Duvalin, ya chingue su madre, vámonos. Sí, es cierto, no te va a pasar nada. Pues claro. No te, no vas a quedar como camarón. Sí. Y que se me atora un camarón. ¿Contexto? Hércules. Hércules. Disney. Ah, ok. Hades. Ajá. Ok, gracias, gracias por eso. ¿Eh? 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 Totalmente innecesario, ya no tengo Disney Plus. Pero. Pero tienes HBO. Ya tenemos HBO, güey. Si usted es persona, también tiene, este, es contratante de Telmex, también puede tener el TV. No nos patrocinan. A ver, no nos están patrocinando, ¿eh? Mira, señor Slim, múchese con unas caguamas y miren, le damos este promoción a su chingada compañía, hijo. Bueno, él no necesita de nosotros absolutamente nada. Pero nosotros, sí podemos cortar una flor del jardín de Don Carlitos Slim. ¿Qué te gusta? ¿Cuánto, cuánto crees que le...? Pues ahorita ellos son los patrocinadores de las olimpiadas. Con claro. Claro, sí. Tiene toda la pinche cobertura. Claro, exactamente, sí. Claro, deportes, ¿no? Claro, deportes, sí. Ah, claro. Sí, 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 pues precisamente. Pero a ver, ¿cuánto le puede costar? O sea, ¿qué porcentaje de las ganancias del señor Slim puede costarle que nos mande un camión enterito atiborrado de los de Corona? Punto cero cero tres. Seguramente una demanda por, este, por congestión etílica porque nos las vamos a checar todas. Sí, en esta noche. No creo que nos dure así de. Bueno, no. De, ah, mira, llegó ese camión. Como que nos va a durar un año, ¿no? Y así al día siguiente. Conéctame a las venas. No, el lunes a las siete de la mañana y todos temblorosos así. Y con una pinche gota, así, los, los pies todos hinchados. Miren, si logramos eso con su ayuda, con sus likes, con sus compartidas y así, los invitamos a la party. Sí, por favor. Sí, ya no hay otro beat. Señor Slim. La armamos cabrona, ¿eh? Sí, sí, sí. Métale aquí galleta. Claro. O sea, ¿qué le cuesta, señor Slim? Mire, es más, me declaro su fan, señor Slim. Ya, chingada, órale. Va, ¿no? No lo sé, está muy viejo. Oigan, bueno, su fan. No su quelite, ¿no? Pérame. Mira, seguramente para que nos dé ese camión vas a tener que hacer algo más que su fan. Bueno, si a lo mejor quiere conocer a mis niñas, el señor Slim. A las caguamas, dices, o ¿cuáles niñas? Unas niñas que tengo por ahí, guardaditas. Ay, qué horror. Ajá. Oigan, pero a ver, ¿qué deporte? ¿A ti qué deporte? ¿A ti qué deporte? ¿Qué deporte les gustaba así cuando, así de niños? Así que, o de, o de más chavos que dijeran, ah, está bonito ese pinche deporte. Verlo, ninguno. Nunca fui niño de, de ver deportes en televisión. No, pero me refiero a olímpicos. No, ninguno. No, ninguno. No, o sea, el ver. El ver los olímpicos nada más era la inauguración, la clausura y se chingó. Y ocasionalmente, este, el resumen mientras salía el segmento cómico. Ah, el segmento cómico era bueno. Ah, sí, 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 claro. O sea, el güey y güey y así. Nunca fui de TV Azteca. Del compayito. Ajá, del compayito. Ajá, del compayito. Uy, ok, ajá. Este, mira, yo tengo gimnasia. Oh, sí, la gimnasia, me encanta. Nado sincronizado. Te identificas, dices. Sí. Nado sincronizado, clavados. Oh, sí, las sincronizadas, bien sabrosos. Sí, ay, qué sabroso. Tiro con arco. Remo de velocidad también es chingón. Remo a veces. Sí. No manches, yo me daba unas emocionadas porque luego el equipo mexicano sí le, sí le suficientemente. Nomás se ven así las puntas de las, de los, este. Se me hace un deporte muy, muy, este, muy tipo Yale Harvard, ¿no? Ajá. O Reven. Reven. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Así es, los Hamptons sí ves que van a ir. Ajá, exactamente, ¿no? El equipo Hampton, ¿no? Y ahí va. Y tú, y tú con tu vino. Acá en la orilla, ves, ah, sí, qué finísimo. Qué rupestres. Qué rupestres, cómo le chingan. Ajá, cómo le chingan. Ajá, sí. Pero también, este, cuál, cuál, ah, voleibol playero. Muy, ajá, están chidos, voleibol. Ajá. Los dos. Yo veía más voleibol playero. Y, remo, el box. Ah, el, no, nunca vi box, este, de, este, de. Olímpico. De Olímpico. Oye, la halterofilia, esta chava que se murió, ¿se acuerdan de Soraya? Soraya. Soraya. Era norteña, ¿no? Oye, Soraya. Creo que, no, es de Juárez. De, de, por eso norteñas, Juaritos, ¿no? Ajá, de las Juárez. Sí, ay, o sea, si Soraya no hubiera muerto. Le sobrevive. Todavía viviría. Sí, le sobrevive su gemela. Ah, tenía una gemela, sí, ¿cierto? Era gemela. Sí, no, pero bien chingona la Soraya, ¿eh? Una riátapa. Pero creo que se murió por el dopaje, ¿no? O sea, sí se mentía, este. No me acuerdo. ¿Quién sabe tú? No me acuerdo. Sí, es lo así. Pero sí está cabrón lo delanterofilia. Porque creo que le retiraron dos, tres medallas. O sea, las que ganó. Bueno, puede ser. No sé. ¿Quién sabe tú? Yo nunca escuché que le retiran ninguna medalla. Oye, también sabes que era emocionante verlos clavados. Sí. No manches, pero. Fernando, Fernando. Sí, Fernando. Platas. Fernando Platas. Fernando Platas. Fernando Platas. Sí, porque luego eran dos, así que se sincronizaban y caían los dos igualitos. Sí, yo las veía dobles. Fernando and Fernandos. Claro. Así como, ale, Alejandro, ale, ¿no? Ándale. Sí. Fernando. Roberto. Imagínate que llegue un Petronil o algo así. No manches. Pero, fíjate, me gustaban también los clavados, me gustaba la gimnasia. A ver, ah, las carreras de este, de relevos y todo eso. Ah, ese no. Es que cuando. Esa es muy mexa. Este, mientras uno está chupando, el otro se duerme y luego cambia, ¿no? Esos son relevos australianos. No, pero es así como que el que se roba el espejo de Zuru, va corriendo, lo va persiguiendo la policía, se lo pasa a otro y en chinga, ¿no? Ah, también. Eso es también muy mexa. Ah, claro. No, pero es que, bueno, o sea, en el tiempo en que Ana Guevara fue medallista y todo esto. Ah, porque las felicidades en ese tiempo sí eran chidas. Fueron buenos tiempos, güey. Sí, es cierto. Y luego los jamaiquinos, que eran unas pinches riatas para el. También había un tlaxcalteca, ¿no? Que era maratonista, que creo que ganó una medalla. Al parecer, al parecer, los maratonistas siempre terminan siendo aquí de Tlaxcala. Sí. Y. Son, son buenos para la corrida. Ay, los raras moriristas. Que esos corren en montaña, esos, ah, no, mames, qué pichichinga. No, y sabes también que era chingón la marcha. O sea, como desde. Los que le hacen así. Sí, desde los ochentas. Tan, 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 tan. Sí, la marcha imperial, no, no mames, güey. Pero no la caminata, güey. O sea, como desde los ochentas, este, pues, fue la, fueron, Los Ángeles ochenta y cuatro, fue la época gloriosa de los marchistas mexicanos. Los Ángeles azules. Los Ángeles ochenta y cuatro. O sea, no, no es que sean ochenta y cuatro músicos en el escenario. Pero sí. Si no es banda El Recodo, chingón. Sí, bueno, mames, también banda La Chaquetosa, ¿no? Los marchistas son los que caminan así apretaditos. Así, sí, sí, así. Los que mueven sus nalguitas y levantar, este, dos. Pinches duraznitos, para arriba, para abajo, güey. Ah, ok, ok. Pero sí. ¿Te acuerdas del capítulo de Hal cuando anda con su, leotardo todo naranja? Esa es marcha. Hay uno. Ah, ya me acordé. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Como un casco de. Ajá. Ay. Si no han visto a Manhole, el de en medio, está muy. Pero ese Hal también hizo, que bicicleta de velocidad, que patinaje artístico. Ah, a propósito, el de patinaje artístico, estamos hablando de los olímpicos, él hizo sus propias escenas, o sea, entrenó con un patinador profesional olímpico, para que hiciera su rutina. Para hacer sus escenas. Sí. Oye, pues, es que es una cuchilla nada más, debe de estar bien difícil. No, es que él hacía el de cuatro. Ajá, él lo hizo con patín de cuatro, no, en línea. Ah, ok, ajá. O sea, dices tú, en césped. No es cierto, no era en césped, era en concreto. En concreto, sí, sí, sí. Ah, ok, ajá. Oigan, pero es que se supone que cuando es año de competencias olímpicas, en enero creo se hacen los de invierno, ¿no? O sea, en el mismo año. En el mismo año se hacen los Juegos Olímpicos de invierno, los Juegos Olímpicos de verano, y los Paralímpicos, después de. Los Paralímpicos son después de los. De los Olímpicos de verano, sí. Y los de invierno no son antes, creo que son después, o sea, creo que son en el. En ese invierno. O sea, por ejemplo, ahorita va a ser en enero, pero del año que viene. Ah, ok. Creo, creo. Bueno, ok, yo a lo que me acuerdo, ¿eh? O ya fueron porque, pues, se atrasó un año la pandemia. Sí. No creo que hayan. No, no fueron, ya nos hubiéramos, ya nos hubieran informado. Ganado una miga ya en este, en esquí, porque aquí neva un chingo. Sí, claro, mira. Porque estás diciendo que la Malinche no neva. Y te vas a ir a esquiar ahí, o sea, así como en en los Alpes suizos, ¿no? Así de, güey, vámonos a a la Malinche a esquiar, ¿no? Así tú. Muy nice. Nuestro aspen de aquí. Nuestro aspen colorado de aquí, de Tlaxcala. Oye, ¿qué estás diciendo? También la gente se pierde aquí, ¿sí? Ah, sí, claro, sí, sí. Oye, chiquita, vamos, vamos a la Malinche para que nos rescate Protección Civil, ¿qué dices? Oigan, bueno, yo creo que nuestros auténticos atletas, este, olímpicos de invierno serían los señores del Bonais, ¿no? O sea, son los que más tienen contacto con el, con el hielo, los cabrones. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y Belinda con el hielo de los, del desprecio para el, este, el... Lupillo Rivera. Lupillo Rivera. Ella sería entrenadora. Ajá, y por cierto, el Nadal ya se volvió a tatuar otra cosa de la Belinda. Ay, viejo pendejo. Chamaco pendejo. Chamaco pendejo, sí, chamaco pendejo. Porque se lo está. Se va a terminar, se va a terminar arrepintiendo bien cabrón de eso, ¿eh? Ajá. Cristian, Cristian. Pues, ¿sabe por qué dice que ya, ya anda embarazada la Belinda? A ver, Cristian. Muy, muy al rancho, ¿no? Así de, la embarazo para que no se me vaya. Ándale, se los dejo ir para tenerla aquí. Mira, Cristian, nopal. Sácate la cabeza del culo y agarra la onda, güey. O sea, mira, vas a terminar llorando, cabrón, neta. O sea, no quiero ser mala, mal, pinche ave de mala güera. No va a terminar llorando, va a terminar con un brochazo en el brazo. Horrible, güey. Horrible. En el pecho, en la oreja, en la patilla, en la espalda. Nefasto, güey, qué feo, cabrón. Creo que también tiene la pierna, no sé. No mames, no, o sea, mejor, ahora sí que va a decir, mejor desóyenme, ya chingue su madre. Ay, no. Hay un chicharrón con. Ándale. Hagan un chicharrón y va a tener más provecho que sus tatuajes en un par de años, o menos. Exactamente, ya pónganle una pinche piel de silicón y ya. No, porque dicen que está embarazada la Belinda. Ay, pues mira, vemos, hija. O sea, pero eso ni está confirmado, y aparte. ¿Quién sabe? Que dicen que anda circulando un video donde la Belinda dice, ay no, es que ves que tengo trece semanas. Pero de no tragar, de estar vomitando, pinche vieja. Ay, ya no sé, dice que tiene trece semanas. De, de este, de no tener un éxito, un concierto, una revelación creativa, nada. De no. De no tener una sola reproducción en Spotify. Ah, sí, te la pongo, ¿eh? Ándale. Bueno, creo que es el momento. Sí tienen, sí tienen, sí tienen un, este, un cequito grande de fans, ¿no? Ah, sí tiene, sí tiene. De puro sapito. Mira, yo un tiempo fui fan del sapito. O sea, sí, sí me gustaba bailar el sapito. Oye, imagina que hubieran sido las olimpiadas. Es más, enseñar el sapito. Que hubieran sido las olimpiadas acá en México. Ay, qué fuerte. Que hubieran puesto en lugar. Ah, porque para quien no sabe, sí pusieron algo de videojuegos en los olímpicos. Hay un soundtrack basado en videojuegos Que fue cuando estuvieron desfilando Todas las Las delegaciones Ok, sí, sí, sí Entonces ¿Qué soundtrack tendría acá? ¿Al zapito? El este cosa de Montayo ¿El qué? El guapango de Montayo Sí, puede ser Puede ser, puede ser Amigos, hago refil Ok, sí, saliendo de la escena Y mostrando Nuestras finísimas sillas Víctor Onyx, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ey, mi super saula SOS Ay, es que el Víctor Onyx Ya vio El próximamente de Backyard Girl La heroína que usted Señor, señora No pidió Pero está esperando Bienvenido mi Víctor Pero bueno, sí Va a sentirse como Cuba Libre Cuando llegue a rescatarlo Exactamente Así como que Ay, ¿quién es? ¿Felipe Calderón? No Backyard Girl Me secuestraron Necesito que alguien me libere Pues ahí tienes tu Cuba Libre No, y además El soundtrack de Backyard Girl Incluye canciones de José, José José, José José, José Y un discurso de Felipe Calderón Y un discurso de Felipe Calderón Así es Próximamente, ¿eh? No se lo tienen que perder Ya está casi Ok En su Este Búsquelo Búsquelo en su En su cereal por la mañana Próximamente En su plataforma De prestigio En su plataforma De streaming Oye, deberías Debería Bueno, ya que salga Este El El Sketch de Backyard Girl Debería de haber El cereal de Backyard Girl Mira, deja que Veamos cómo reacciona el mercado Y luego sacamos Este Merchandise Ajá, merchandise O una figura de acción Colgada En su botella de ron Ya sabe de qué ron Patrocinador oficial De las Olimpiadas Sí Sí Al contrario Necesitamos que nos patrocinen No manches, güey Sí, sí, sí Mira O sea Tristemente hay dos caguamas Mándenos caguamas, gente No nos manden Cent caguamas Cent caguamas Sí, por favor Ok Bueno Entonces ¿Cuál es la expectativa? Primero Que nos va a ir De la super Verga En estos Juegos Olímpicos No Según Según lo que estuvieron hablando Este Taekwondo Tiro con arco Este Clavados Clavados Con el Romen Bueno, mira Y no me acuerdo cuál otro O sea, sí Sí tienen Bastante chance Sí Bueno, la CONADE puede ladrar lo que quieran No, 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 no Los especialistas Pero no gracias a Bueno, ajá O sea, si gana algo México Si gana medallas México No va a ser gracias a la CONADE Ah, pues siempre es gracias a los entrenadores A los atletas que Claro Le metieron galleta y así, ¿no? Es que luego hay este Atletas Por ejemplo Había una ciclista Tlaxcalteca, creo, ¿no? Que andaba ahí con sus tenis todos rotitos Este, entrenando y todo este pedo Ah, sí Ah, pues también Hace como dos semanas Hubo una campaña de Facebook Para recolectar varo Para completar Para su viaje Para los pasajes Ajá Para el pasaje de la atleta Ajá A ver, échate las de la felicidad Oigan, porque también Por ahí un chisme Un conocido político de aquí Atropelló hace algunos años A un ciclista olímpico Que estaba Ah, sí, cierto Que estaba entrenando Y lo mató Y le echó la culpa A su A su chofer A su chofer Sí, porque México ¡México! ¡México! Sí, a huevo Sí está culero eso Ajá Historias culeras Y esto es lo que tengo que decir al respecto Sí O sea que Es todo lo que tengo que decir al respecto Y es todo lo que tengo que decir al respecto Cálmate, Forrest Gump Sí, sí, sí Él también fue a las olimpiadas Sí, es cierto Con su Este Jugando este Ping pong, ¿no? Ping pong Sí Sí, Forrest Gump Sí, es cierto Que hasta sacaron su paleta con su jeta, ¿no? Y por el otro lado La cara de Mao Zedong En la película Sí, es cierto Qué cagado estuvo eso Ah, mira, se murió Mao Zedong Sí, porque el que no ama a China No ama a Mao ¡Ay! Qué fuerte Sí, a huevo Ok, ese sí lo merece Gracias Ah, ya se extrañaba en esta edición Sí, o sea Sí, no habíamos tenido uno de esos Muros chistes malos Güey, qué feo Es que, miren Disculpen, amiguitos Pero no somos muy buenos Conocedores del deporte Claro, no Y además, o sea Este, también aquí En nivel de comedia Está, este, un poco Veinticuatro a siete Claro que sí Un poco triste O sea O sea Sí Es que nos vacunaron, amigos Sí No es cierto Están así con la reacción Así con Bajos, ¿no? Este Bajos de ánimos estos Pero bueno Oye, pero es que mira O sea Ya este programa Es de un setenta y cinco Por ciento vacunados Ok, ¿y cuál es el otro veinticinco? Pues la otra dosis Que no te han Ah, sí, cierto Te falta una dosis Ok, le falta una dosis No, una dosis Una dosis Una dosis O sea, porque son dos dosises Sí Sí Ok Y luego, ¿cómo sales de ese atascadero en el que te acabas de meter? Verdad No, pues ya, o sea, a ver Suéltela, suéltela Que venga la RAE A ver, que me Que me corrija Que se atrevan a corregirme O sea, dicen que México con J Miren Chingan a su madre Ah, sí, chingan a su madre Claro Oye, qué fuerte Oye, pero los españoles también llegaron un chingo en su comisión Ay, sí Su comitiva ¿Te acuerdan que cuando ganó España el mundial fue la oleada roja? Ajá, sí La ola roja, no sé qué madre Sí, sí, la oleada roja, sí Pues así igual llegaron este año a los olímpicos Es un chingo Mira, ahí no sé Como conquistadores a México, hijos de la chingada No sé qué tanto dudar si todos son atletas O también es así de Ay, ándale entrenador Súbete, no hay para que aparezcas para la foto, ¿no? Aviadores y así como que Ah, ¿sabes qué? Hubo mucho viejito ahí Es mi entrenador el señor Oye, pero pues pinche viejito carcamana Si hay que aplaudirle mucho a Japón Es que todos los que pasaron la antorcha Porque tú ves que pasan la superllama de la antorcha Como cinco relevos antes de encender la superantorcha oficial Es el equivalente acá que en una peda te andes pasando el cigarro Para prender el otro cigarro Es que efectivamente es a lo que iba Es como el after del fin de semana pasado Que estaban con el pinche encendeprende Así de Era la antorcha olímpica, gente O sea, una que no fuma Y estos cabrones vienen como chingados chacuacos El pebetero encendido El pebetero bien encendido, cabrón Bueno, ellos sí pasaron de que atletas reconocidos de Japón Ya viejitos, ¿no? Y luego a los médicos y enfermeras que estuvieron en primera línea Muy chido De COVID y en área COVID y así Todos así bien chidos Luego a los chicos como la nueva generación Pero los estudiantes más destacados de ciertos niveles, ¿no? Y fueron como cinco Y luego también pasaron a no sé quién Que también son muy destacados Y luego también pasaron a los Don Anselmo, el de, ¿cómo se llama? El de intendencia Pásele, don Anselmo, también su trabajo es valioso Órale, chingale ¿Sí? Sí, de hecho sí Casi, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Este, que era, que fue deportista hace muchos años Ajá Y que vivió un chingo de cosas Y este, y apenas si podía caminar Y nosotros así con la ansiedad de Porque traían Se le va a apagar la llama Se le va a apagar Con la rodilla puteada, ¿no? Así como que el cojo feliz Serge Arev nos ha dado un like Gracias, Serge Gracias Pero sí, o sea, sí fue como de Corra, señor, corra Y es que, y es que iban tres personas Uno iba sujetando la antorcha Y el otro iba sujetando al Al que era más viejito Ajá Y le iba levantando la rodilla, ¿no? Uno, dos, uno Casi No, pero es que sí se veía así O sea, la prótesis, ¿no? Sí, sí, o sea, ya se veía como de Pero mira, con toda su entereza estuvo de pie O sea, porque no le pusieron silla de ruedas Hubo uno en silla de ruedas Ah, hubo uno en silla de ruedas Sí, claro, debe de ser Porque incluyentes, claro No, la neta, conceptualmente estuvo bien chingón O sea, porque hay un chingo de simbolismos Ajá Y cosas así, diversas, la chingada Que es como entre líneas Que está bien pro Y que, o sea, no O sea, compararon Este, la construcción de una orquesta Con cada una de las Este, disciplinas De las disciplinas, claro O sea, mientras estaban estos Estos güeyes así con los tambores Ahí, este, aparecía el El ensamble con Con el deporte, ¿no? O sea, botando pelotas O este, por ejemplo, este güey afinando el violín Y el otro güey con el arco Sí, es que todo Toda esa orquestación que hacen Este, para Para las inauguraciones Está bien cabrona O sea, si es un trabajo chingón Digo, finalmente Si nos estamos pitorreando De que la inauguración No fue lo que esperábamos Porque yo esperaba un Mario Bros Un Pikachu Pero, finalmente Es un trabajo bien cabrón Yo esperaba una Meses de ensayo Una, este Agretsuko También También Pero no, estaba esperando Una Gojira Sailor Moon Gojira Pues mira, ves que Sailor Moon También También pudo haber sido En los En las calificatorias para Patinaje de invierno Hay una chica que hizo un Una rutina con Sailor Moon Sí O sea, Sailor Moon es mundialmente conocida Hello Kitty Los Pokémon Güey, yo tendría que hacer una rutina De stand-up con Sailor Moon Para justificar esto, güey ¿Justificar qué? Pues que no hubo una Sailor Moon En las Ah, claro En la inauguración, güey Por el poder del Prisma Sí, a huevo Y luego así Eso me sonó más a Tintirintirintirin que llega hasta usted patrocinado por absolutamente nadie, nosotros nos patrocinamos solitos, a huevo sí, claro oigan, anuncios parroquiales primero, dar las gracias gente de Varadero Apisaco, que chingón show, el viernes pasado, gracias a toda la gente que llegó al show, que se estuvo riendo que estuvo aplaudiendo bien cabrón, que buen show, gracias a Julie Juárez, gracias a Mario Petrikov, que estuvieron pues participando precisamente en el show y pues bueno, que chido estuvo gente, pero sobre todo la gente de Varadero que nos dio el voto de confianza y pues el espacio, la oportunidad claro, de presentarnos nuevamente ahí, nos encanta nos encanta ir ahí, porque siempre nos tratan bien chingón y son bien chidos gracias por supuesto los anuncios parroquiales próximo miércoles próximo miércoles 28 de julio vamos a estar haciendo una participación haciendo comedia haciendo stand stand up comedy en Alitros Alitros está aquí yendo rumbo a casi frente a la estación de bomberos si da un gran patio claro de aquí de San Pablo a Petatitlán en Tlaxcala junto con las chicas malas chicas malas que están muy buenas sí eso quiso decir estaba pensando más en Cenicientas de Saldo y Esquina ok ay cuánto barrio ay no sí 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 ok bueno pero va a estar mi buen amigo Paco González que ya lo entrevistamos aquí mi buen amigo Yuyo Sánchez que ya lo entrevistamos aquí y una servidora Saula Mandujanewski va a estar bien chingón no hay cover gente miércolitos de comedia qué chingados ombligo de semana miércolitros de cerveza sí miércolitros de cerveza ombligo lleno de pelusa de semana vayan se va a poner bien chingón y bueno ahí estaremos dándoles más este más información el flyer ya está en en nuestro Facebook en el Instagram y esta semana se estrena el sketch de Bacar Girl defensora de los inocentes y enemiga de la sobriedad silencio incómodo gracias lo que es que no sé qué más iba a hacer ok es que no sé estaba pensando sí 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 algo así voy de los ochentas ajá sí sí o sea es una una murciaga la cualquiera pero te falta ponerle un este un eslogan así como algo pues es este enemiga de la sobriedad porque es Bacar Girl señor Bacar patrocínenos señor don Bacacho patrocínenos hacemos cosas bien padres sí señor por favor y también este señora Victoria patrocínenos qué chingados le cuesta oiga bueno ahí estuvo pues ya ahí estuvo gracias Rosa y Sena Vargas gracias 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 síganos en redes sociales están acá nuestros buenos amigos y gracias a usted gente que nos está viendo que nos sigue gente bonita gente amable señora bonita señor caguamero panzón que está ahí echado en su sillón gracias hay los vidrios yo soy Saula Mandujanevsky bye adiós